Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo. Les voy a estar contando el equipo que pone Romagnoli, por qué da para agarrarse la cabeza, por qué asume un riesgo insólito cuando el equipo está eliminado de todo ya desde hace rato. Les voy a estar contando también cómo está el tema de las renovaciones. Tengo información de primera mano, así que vamos a lo nuestro. Antes de comenzar, como siempre, les agradezco a todos los que se suscriben al canal. Lo hacen por acá con el cuerdito. Es gratis, me dan una mano y estamos cerca de ya los 20.000 suscriptores. Así que muchísimas gracias por eso y también por los que se suman a redes sociales a ver si llegamos a poner las historias con el dedito para Instagram. Bueno, voy primero con el equipo que va a parar, San Lorenzo, mañana a las 21.30 en Chile contra Guachipato. El equipo, como ya lo saben todos, absolutamente eliminado de todo, viendo a ver si sale último o anteúltimo del grupo. Poco importa, más allá de que lo veremos, porque juega la camiseta de San Lorenzo y no los dirigentes y varios de los jugadores que nos trajeron hasta acá, voy con el equipo. Saben todos que tenemos muchas bajas entre lesionados, jugadores con COVID, licenciados. Voy a tratar de hacer el raconto de quienes faltan. Debequi y Monetti, los dos con COVID. También faltan Herrera y Rojas, los dos con COVID. Alexander Díaz, reciente positivo también, hace unas 48 horas. ¿Quién más? Ángel y Óscar, los tenemos licenciados, los autorizaron a irse y ya desde este lunes se están entrenando con la Albirroja en Paraguay de cara a la doble fecha de eliminatorias. Además están lesionados Braguieri, Donati y Di Santo. Creo que no me falta nadie más. Bueno, un equipo entero les dije. Me parece que son 10 jugadores, con dos arqueros pero son 10 jugadores. Bueno, al margen de esto, lo que hace Romagnoli de cara al partido de mañana y aunque gane 3 a 0 después no me importa, es impresentable e implica un riesgo grave para el club. Un riesgo que un equipo que está al borde de un desastre económico por la cantidad de guita que se deben, por los cheques rechazados, por todos los quilombos que sabemos y lo que faltan que nos enteremos, un riesgo que no se puede correr. ¿Por qué? Porque pone, por ejemplo, a Colochini titular. Colochini que termina su contrato. ¿Qué necesidad tenés de poner a Colochini titular más allá de la amistad que te puede unir con él? Que eso a mí me importa 3 carajos. Pero, ¿qué necesidad? Si el tipo se lesiona lo tenés que renovar. Si se lesiona gravemente, ojalá no le pase nada. Nunca, ni antes ni ahora. Pero, si se lesiona gravemente lo tenés que renovar. ¿Te comes un añito más con un sueldo astronómico en dólares? Bueno, el arquero va a ser, como todos saben, Torrico. Línea de 5, otra vez, con Salazar, otro tipo que se va. ¿Para qué si se va lo hacés jugar? Y no hay un solo argumento para renovarle. Me dijeron que no le van a renovar, pero yo desconfío de todos. Así que espero que el Tucu se vaya. Los tres centrales van a ser Flores, Gattoni y Colochini. Lamentablemente. Por la izquierda va a jugar Nico Fernández de vuelta. Vamos a ver si después termina adelantándose un poquito más los dos laterales. Y termina siendo una línea de tres zagueros. Igual no lo entiendo, no lo entiendo. Yo modifico el esquema antes que ponía Colochini. Porque se va, se va. Bueno, en el medio campo van a jugar Sequeira, que va a volver a jugar desde el 2009, que no juega. Tiene cinco minutos en la primera del ciclón. Sequeira, 18 años. Gran proyecto, gran, gran proyecto. Así que será, me parece, lo más interesante para ver mañana. También va a jugar Jason Gordillo, Alex y Isabela, que son los cambios. Entran Sequeira e Isabela, entran por los dos hermanos Romero. Colochini entra por Braguieri en relación al equipo que le ganó el 12 de octubre. Va a jugar Palacios, medio suelto de enganche, como actuó la vez pasada. Y el delantero, como no está Alexander Díaz, va a ser Huita Fernández. Así que ese es el 11 para mañana, 21 a 30. Va a estar duro. Va a estar duro y voy a estar cruzando los dedos para que no hayan lesiones. Bueno, estuve hablando por el tema de las renovaciones. Me dijeron lo que les vengo comentando en los videos con respecto a Salazar y Colochini. Me dicen que están casi liquidadas por la negativa. La de Mariano Peralta Bauer, su hermano Agustín y Rufino Lucero. Yo no puedo entender cómo en este club se permiten este tipo de cosas. Digo, dejar libre a un pibe como Mariano Peralta Bauer no es un fenómeno. Al menos hoy no es un fenómeno, pero es un pibe que cada vez que tuvo que jugar dio la cara y estuvo a la altura. Y acá le dieron, en lo que va del semestre, cuatro partidos, uno solo de titular. Después si no entraba cinco minutos, cuatro partidos, lo tengo anotado. Melano jugó 14 partidos desde que llegó, 6 de titular. Trollansky 17, 7 de titular. Bueno, Peralta Bauer jugó cuatro, uno solo de titular. Creo que fue la vuelta, no la vuelta, la ida contra 12 de octubre. Que jugó el titular y por supuesto el técnico de turno lo sacó. Pero es muy difícil así. Hablé con dirigentes y hablé con el pibe. Y claramente que está, todavía no da por cerrar la negociación. Pero bueno, es lógico que está molesto porque no tiene las mismas oportunidades que el resto. Es muy desparejo esto. Pibes que se rompieron el culo jugando en divisiones inferiores. Y que encima cuando jugaron, lo hicieron bien. Porque Peralta Bauer lleva 17 partidos en San Lorenzo. Muy poquito, muy poquito de arranque. Ocho partidos de arranque. Hizo dos goles. Le tocó jugar en equipos horrorosos. Porque San Lorenzo hace dos años que tiene equipos muy muy feos. La verdad. Hizo el gol contra Estudiantes. ¿Se acuerdan? El 2 a 0 en cancha de San Lorenzo. El pase de Oscar Pinchadita. Define él. Y después le hace uno al Docibi en el 4 a 1. Después de un tiro de... Me toco la cara y todo porque me están comiendo los mosquitos. Está muy duro. Después de un tiro de Alexander Díaz. Así que... Nada. Él va a hablar. Él va a hablar si... Ojalá termine resolviendo para bien su situación contra el cual con San Lorenzo. Yo lo veo muy complicada. Él no se resigna todavía. Y hablará en todo caso una vez que finalice su vínculo. Y bueno. Una vez que finalicen los vínculos van a hablar unos cuantos. Porque también va a hablar... Me imagino Colocchini más que hablar. Va a mandar el pedido para cobrar la fortuna que se le debe. Como también les adelanté. Así que ese es hoy el escenario de San Lorenzo. Con respecto a Rufino Lucero. A mí lo que no me entra en la cabeza es que yo lo hablé con... Con Marcelo Tinelli cuando... Se confirma la noticia de que Bufarini se va de boca. Yo hice un video hablando sobre si Bufarini podía volver a San Lorenzo o no. Contando mis sensaciones con respecto a Bufarini. Y que en ese momento me marcaron. Mirá, no. Porque tenemos a Herrera que se estaba recuperando todavía. Después de la fractura. Tenemos a Peruzzi y tenemos a Salazar. Y además atrás viene un pibe que es muy bueno. Y se llama Rufino Lucero. Bueno, ese pibe que es muy bueno. Cinco meses después que me dijeron que era muy bueno lo van a dejar libre. Y tiene 19 años. Entonces estas cosas no se pueden entender. No se pueden entender. O sí se pueden entender y en San Lorenzo se está haciendo todo mal. No sé cómo se levanta. A la vez se está negociando con el manager. Algunos negocian con un manager, otros negocian con otro. Para que vean el quilombo en el que está metido San Lorenzo. Y si esto sigue así. Y si decanta para un lado. No voy a decir más que esto. Si decanta para un lado van a venir renuncias del otro. Y después vemos cómo nos arreglamos. Bueno, nos vemos mañana. Tarde. Banquen el video de los puntajes de mañana. Porque va a estar difícil hacerlo. Voy por ahí me dan para entretenerme algunos de los que juegan. Pero va a estar difícil hacerlo. Es el último video de puntajes. Después vamos a descansar por un mes y medio. Con respecto a partidos oficiales del ciclón. Así que bueno. Nada, que sea lo mejor para el ciclón. Y nos vemos mañana.